Y en nuestro segmento La Entrevista hablaremos sobre la nueva oferta académica de la Universidad Politécnica de Nicaragua, UPOLI. Se trata de Sociología y Cultura de Paz. Para ampliarnos sobre esta información importante tenemos al maestro Guillermo Santibáñez, director de Relaciones Internacionales de UPOLI y también director del Centro de Investigación de Estudios Latinoamericanos y Caribeños de esta Casa de Estudios Superiores. Buenas noches maestro, gracias por acompañarnos. Buenas noches, gracias por la invitación a este espacio y la posibilidad de compartir alguna información. Por supuesto, la primera pregunta, ¿por qué la comunidad universitaria de UPOLI decide abrir la oferta académica en Sociología y Cultura de Paz, maestro? Bueno, básicamente podríamos mencionar dos o tres cosas. En primer lugar, la Universidad Politécnica de Nicaragua, con más de 50 años ya de presencia y de misión educativa en el país, siempre ha sido una universidad innovadora, ha tenido propuestas que están articuladas con las necesidades del mercado laboral, con el desarrollo de la sociedad nicaragüense y del país. Y en ese sentido, digamos, ahí hay un elemento distintivo. En segundo lugar, miramos siempre desde la estructura curricular y de las propuestas curriculares, miramos las necesidades que hay en el país en términos de poder aportar desde la Universidad del Conocimiento Científico y Profesional hacia la mejora del país, el desarrollo del país, en aquellos ámbitos en donde realmente la ciencia puede hacer un aporte importante. Y en tercer lugar, nosotros también vamos de la mano siempre con aquellas políticas públicas, políticas sociales que se plantean desde el gobierno para poder articularnos en un trabajo de propuesta conjunta con las necesidades del mercado laboral y con el desarrollo también humano de las personas. Son básicamente esos tres elementos que nos permiten decir que la UPOLI es una universidad pertinente, es una universidad que está atenta a la realidad social. ¿Hacía falta una oferta académica en sociología y hace falta más? Correcto. No son todas las universidades que tienen esta oferta, son prácticamente una o dos, pero en este momento creo que, me atrevería a decir, que sería la única universidad que en Occidente está ofreciendo esta carrera con este elemento importante de la formación científica. ¿Y cuál es la importancia del estudio de la sociología contextualizado en este momento, en estos momentos, en estos tiempos, tanto para Nicaragua como para el mundo, maestro? Sí. Nosotros podemos decir que la sociología, que es una ciencia nueva, es el final del siglo XIX, el comienzo del siglo XX, se desarrolla con su respectivo estatus epistemológico, ella tiene la virtud, la ventaja de poder insertarse en los grandes problemas sociales, en las estructuras de la sociedad, para desde esta ciencia poder entender la dinámica que se da en los grandes retos y desafíos de la sociedad, como son, por ejemplo, cómo la sociedad se desarrolla en las estructuras de clases, se desarrolla en la movilidad social y en aquellos temas que nosotros creemos que son importantes, como son, por ejemplo, la educación, como son, por ejemplo, la cultura, como es el mundo de los movimientos sociales, la sociología se inserta en este campo y analiza estos fenómenos y los estudia desde una ciencia, desde una epistemología específica. Y en este sentido, la sociología se ha destacado por diagnosticar o también interpretar los problemas de la sociedad, pero puede proponer soluciones también. Claro. La ciencia sociológica, junto con establecer sus estudios diagnósticos de análisis para poder describir la realidad social y explicar los fenómenos, ella también establece elementos que sirven luego después en la elaboración de las políticas públicas y las propuestas de los gobiernos para que la sociedad se pueda desarrollar de la mejor manera y resuelva los problemas más urgentes y más necesarios para que la sociedad se desarrolle bien. ¿Y predecir los problemas o fenómenos sociales? Sí. La sociología tiene herramientas, instrumentos que permiten construir escenarios prospectivos. No lo entendemos como una bolita mágica que trata de predecir el futuro, sino que trata de, a través de análisis estadísticos y cualitativos, prever por dónde realmente se pueden suscitar problemas sociales y por dónde podemos ir nosotros buscando la mejor solución para esos problemas. ¿Por qué la fusión entre sociología, que es una ciencia, y el concepto cultura de paz? Yo creo que es el desafío de nuestra misma sociedad nicaragüense y de acompañar también las políticas del gobierno en términos de un país y una sociedad constructora de paz, gestora de paz. Y nosotros hemos tomado esto porque también la UPOLI tiene en su sistema educativo y en su propuesta filosófica una cultura de paz. Somos una universidad pionera en los estudios de paz y también como asignatura. Nosotros hemos querido tomar esta experiencia y esta acumulación de saberes y de conocimientos de la investigación en estudios de paz para poder insertarlo dentro del perfil de la carrera de sociología de tal manera que el que vaya a terminar en la universidad esta carrera tenga la posibilidad de trabajar con estas herramientas, no solo de las teorías sociales sino también de la conflictología o de los estudios de paz. Correcto. Ya me habló entonces un poco del programa de la asignatura y del pensum que va a tener esta licenciatura. ¿A quiénes podrán optar por estudiar esta ciencia en sociología y cultura de paz? ¿Y cuáles serían los requisitos y las modalidades de estudio, maestro? Todos los estudiantes que terminen su bachillerato y aspiran a la universidad tienen las puertas abiertas para entrar a estudiar sociología y cultura de paz en la UBOLI. Y los requisitos son los mismos que se establecen para ingresar a la universidad, en cualquier universidad, con su certificado, ¿no es cierto?, de término de estudio de su bachillerato, con todos sus documentos correspondientes y sus antecedentes para que puedan prematricularse y luego entrar en un proceso también de selección para aplicar a algún sistema de beca que haya en la universidad. Pero también señalar que esta carrera es una carrera muy bonita, es una carrera muy bien elaborada en su programa de estudio. Hemos hecho un trabajo minucioso de poder realmente darle un buen perfil y tiene su valor, su costo módico para que el estudiante pueda ingresar a la universidad. ¿De cinco años estamos hablando de la carrera? La carrera dura cuatro años. Cuatro años. Con un semestre para que pueda desarrollar su monografía final o su trabajo de término. Ok, más de cuatro años entonces, un poco más. Por ahí más o menos. Oferta académica 2022, ¿ya se puede matricular? Se puede matricular del 18 al 30 de octubre, pueden acercarse de manera virtual o pueden también de manera presencial, previa consulta, el día y el lugar donde se les puede realmente atender. Muchísimas gracias por acompañarnos en este segmento de la entrevista, maestro Guillermo Santibáñez, chileno. Gracias a usted, amigo, por invitarme a este espacio y cordialmente invitados a los jóvenes a estudiar esta linda carrera. Sociología y cultura de paz para todos los jóvenes y también profesionales de otras ciencias.